¿Cómo detecta todo vehículo que circule por la vía? Da igual que sea una bicicleta, si es capaz de seguir una trayectoria la bicicleta, lo detecta igual. Eso sería lo mismo. Sería capaz de hacerlo, lo que pasa es que tendría que estar autorizado por el CEM, tendría que haber pasado la revisión que le habilite para hacer ese tipo de medición. Estos están solo para hacerlo en fijo. Pero podrían hacerlo en movimiento también. Hombre, a mí no es el que me toca directamente hablar con el infractor, pero bueno, sí que en mi anterior etapa, que estuve en ese lugar, pues lo típico es, estaba adelantando a otro vehículo, es imposible. Tampoco hay una excusa muy clara, porque bueno, hay una foto, no puedes, porque iba con prisa, porque iba a recoger no sé qué. No son excusas con mucho fundamento. Son la excusa que en ese momento se le ocurre a una persona. Puede captar las dos direcciones. Siempre y cuando no haya, en este caso hay una mediana, pues hay muchos obstáculos y saldría tapado el vehículo. Pero siempre y cuando no haya un obstáculo en medio, sin problemas, tanto en un sentido como en otro. Todos tienen que usar un flash, lo que pasa es que hay flash de infrarrojos, que bueno, pues es como la visión nocturna que se ve en las películas, pues saca la foto en blanco, o sea, si en blanco y negro, en un gris, gris ácido, pero no necesita dar un fogonazo de luz blanca como daría un flash normal, de una cámara normal. Entonces, hay de los dos tipos. No porque no salte el flash, no está detectando el radar. En el radar que estamos haciendo la medición ahora es un radar láser y lo que hace es medir justo en el lateral del vehículo, porque es un haz que cruza perpendicularmente la calzada. Sin embargo, otros equipos empiezan a medir la velocidad del vehículo unos metros antes y en el punto de que saca la foto ya ha hecho un cálculo de unos metros, 10 metros antes, o bueno, depende de la distancia a la que esté configurada, unos metros antes y unos metros después. O sea, no es justo exactamente cuando pasa la altura del vehículo. Bueno, está desde el básico avisador de radares, que es una base de datos que funciona con un GPS, un mapa y que puede estar más o menos actualizado, depende de la persona que lo utilice. Luego están los detectores, que detectan la señal que emite el radar y que parece que esos de momento están legales o ahí en un limbo un poco... Y luego ya están los inhibidores, que eso sí que inciden en la señal que emite el equipo y para anular la detección. Entonces, eso sí que están prohibidísimos, vamos. Recogidos como autorizados, yo no lo tengo tan claro. Sí que no prohíbe expresamente los avisadores y, en este caso, los detectores. No, 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 no. Entonces, yo no leю más. Gracias.